Doctor Mussi, sin lugar a dudas se lo vio muy emocionado, pero fundamentalmente hasta diría se lo vio sorprendido por el hecho de la coincidencia entre Patricio y Julián Domínguez de anticipar que van a trabajar juntos para gobernar la provincia de Buenos Aires. Sí, efectivamente, sí, me sorprendió, yo sabía que habían conversado, pero no conocía otros aditamentos, después lo pregunté, por supuesto, y bueno, esto no tiene ni primero ni segundo, los dos juntos se comprometieron a trabajar y después veremos lo que pasa. De todas maneras, no deja de ser saludable, Julián Domínguez es un compañero que yo reconozco desde hace mucho tiempo, fue intendente, lo conozco de ahí, un compañero que luchó desde abajo, Patricio le agrega el otro aditamento, el de la juventud, la fuerza, Julián también tiene mucha fuerza, pero lo fundamental que son dos bonaerenses, porque hasta ahora siempre venimos importando, entre comillas, gobernadores. Esta vez, ojalá se les dé, porque son dos bonaerenses, dos intendentes, que era otra de las cosas por las que siempre peleábamos, y yo creo que si arman una fórmula, reitero, sin saber quién va a ser el primero y quién va a ser el segundo, va a ser exitosa. Me parece que hay mucha gente que la está esperando. Gracias, doctor. Gracias, doctor.